Con Sergio Chousa, director de la consultora Sarandí. Chousa, buenas noches. Farage, Carol, te saluda. Hola, buenas noches para ustedes y todo su equipo. Gracias por estar en contacto con nosotros. Sergio, 8,8% la inflación de abril, ¿era un número esperable? Sí, era un número en la zona del consenso, que había dado el REM en la zona del 9%, el reporte de expectativas de mercado que releva al Banco Central. En nuestra consultora lo veíamos un poco más abajo, en la zona del 8%, pero bueno, hay cuestiones metodológicas que obviamente solo entran a la medición del INDEC. Y bueno, es un dato signado por una descompresión. Es verdad que la dinámica, la tendencia, viene siendo decreciente después de ese pico muy difícil de tolerar del mes de diciembre, inaceptable. Y a partir de ahí, pinchar ese número estrafalario era evidente, ¿no? Si no tenés una guerra civil o una situación muy, muy disruptiva, no podés tener esos parámetros inflacionarios mensuales. Aún así, 8,8%. Con mucha heterogeneidad, además, sigue siendo un número inaceptable, que uno diría, bueno, hay que ver dónde se estabiliza la dinámica mensual. En algún lugar, por producto de la inercia, producto de la indexación de contratos, producto de cierta postergación en los ajustes tarifarios, en algún lugar, tal vez en la zona del 5, 6%, se va a estabilizar y se va a empezar a notar cierta rigidez, como para poder seguir quebrando la lavaja, con lo cual ahí me parece que hay que mirar con mucho detenimiento en los meses de junio y de julio, sobre todo. La rescisión está explicada, es la que explica fundamentalmente esta baja. ¿Qué elementos son los que uno puede tomar en cuenta para explicar esta baja? Es un factor preponderante, definitivamente. Uno diría, el marco económico de rescisión, de crisis de actividad muy marcado, este año en el PBI, en la economía argentina, va a caer en la zona del 4%, a pesar del repunte del sector agro. Eso no es un saldo indeseable, un daño colateral del programa de estabilización. Es un objetivo del programa, justamente para pinchar la demanda interna, para sacarle fuentes de presión a los precios. El gobierno evalúa que, bueno, hay una disposición a pagar en puntos de actividad económica, un alivio de la principal problemática que hace varios años traía la economía argentina, que era este derratero inflacionario que no paraba de subir. Hay otros factores. En el mes de abril, que fue medido, que fue publicado hoy, también juega el aspecto de la postergación del sinceramiento tarifario en todos los segmentos, no solamente en luz y en gas, sino también en transporte, donde el gobierno empieza a mostrar cierto grado de pragmatismo, postergando subas que ya habían sido previamente anunciadas, y tal vez, bueno, postergando un poco el emprolijamiento de la hoja de balance del sector público, que también es otro de los objetivos muy fuertes que tiene Javier Milen, mostrar un descenso del déficit, mostrar que está poniendo en cuadro las cuentas públicas. Así que por ahora, yo diría en abril por lo menos, y mayo también, en ese curso, está primando el pragmatismo y la vocación de mostrar alguna buena noticia de esta escalerita descendente de los niveles del IPC. Vos hablabas recién de cuestiones metodológicas, como para hablar de la diferencia esta, que la consultora veía en un 8%, finalmente estuvo en 8,8, son décimas. Pero una de las cosas también que en el informe de la consultora San Andía habla es que ven caer al PBI en torno al 4%, mientras que desde los organismos multilaterales esa caída está en 2,5. ¿Qué elementos se toman al momento de leer esto? Y que puede haber, digo, si bien es un punto y algo más, que no es poca cosa, digo, ¿por qué cuestiones o cuáles son los elementos como para diferenciar que puedas estar leyendo una caída del 4% a nivel de actividad y los organismos estén en torno al 2,5, 2,8%? El Banco Mundial y el Fondo Monetario que siempre ofrecen proyecciones estilizadas sobre las principales variables para un conjunto muy amplio de economías, en general suelen ser, por un lado, muy austeros en su pronóstico para los países que transitan situaciones de crisis. Imaginate que una caída del 2,5 o del 3 o del 4 es definitivamente una rareza en el mundo, sacando países que están de nuevo en situaciones de conflictos geopolíticos o situaciones de tensión extrema a nivel de alguna variable exógena, una economía cae en esta proporción. Pero los pronósticos suelen ser un poquito más compasivos, si se quieren, un poco más conservadores. Por otro lado, el Fondo Monetario y el Banco Mundial no hacen una actualización de alta frecuencia de estos pronósticos, hacen estimaciones que tienen una validez de 6 meses, después se actualiza 2 veces por año, con lo cual no incorporan la nueva información de las últimas semanas, de los últimos días. Por ejemplo, el dato de actividad del mes de abril en función a los indicadores de alta frecuencia, construcción e industria dio muy mal. Definitivamente un dato espantoso, una caída de más del 20% en la industria y de más del 40% en la construcción. Con lo cual, posiblemente cuando reevalúen ese pronóstico, el número sea superior de caída de la actividad proyectada. Aún así, hay que ver, ¿no? Depende, sigue dependiendo de muchas variables. Por ejemplo, el desempeño del sector agro todavía no está jugada al 100% de la cosecha, hay que ver cuándo termina levantando la soja, el trigo, el maíz y los demás cultivos para ver cuánto eso mínimamente compensa al desplome del resto de los sectores. Vos hablabas que el gobierno se está volviendo pragmático o notá cierto pragmatismo en sus decisiones y que necesita tirar alguna buena nueva, digo. En términos, y al tomar este último dato que vos dabas sobre la construcción y nivel de actividad, ¿cómo puede hacer, desde tu lectura, desde lo que vos ves, el gobierno como para empezar a tirar buenas señales en términos productivos también, porque el parate es cada vez más fuerte, hay noticias de que no sólo la motosierra en el Estado con el tema del empleo del Estado, ya en el sector privado cada vez hay más información sobre despidos, sobre cierres, sobre suspensiones. ¿Cuál crees vos que va a ser o por dónde va a venir la intención de tirar una buena en términos productivos? ¿La tiene el gobierno? ¿Crees que la tiene? Y si es así, ¿por qué lado sería? Difícil, ¿no? La palabra producción, industria, todavía no está presente en la boca del presidente de la Nación, de su gabinete. Yo creo que su programa para reactivar, para ese tan deseado rebote en B, que es bastante ilusorio, es bastante optimista, está centrada en el ordenamiento de la macro, la posibilidad de acomodar las variables, que salgamos del equilibrio perverso con algunas variables como tasa de interés, evolución del tipo de cambio, lo que hablábamos sobre la dinámica inflacionaria, y que eso genere mejores condiciones como para favorecer la producción del sector privado. Yo soy escéptico, sobre todo, en términos del efecto que tiene el parate de actividad y la licuación de los ingresos sobre la demanda agregada, porque la economía argentina es en un 60% más consumo del sector privado, con lo cual, cuando está deprimido el poder de compra, más aún cuando hay incertidumbre sobre la evolución de los puestos de trabajo, la posibilidad de estabilidad laboral, en muchos sectores empieza a pasar eso, y eso también es un factor disciplinador de las paritarias, bueno, uno tiende a pensar que la capacidad como para darse un gusto, consumir, digamos, dar rienda suelta a ese componente tan fuerte de la demanda agregada es acotado. Entonces, a pesar de que se acomoden otras variables, yo creo que en el corto plazo, en lo que resta de este año, vamos a tener una economía muy deprimida. Y después, bueno, signo de pregunta, ¿no? Ya mirando más hacia adelante, sería arrojado, es decir, bueno, ¿qué puede pasar? Influyen un montón de variables, por eso está, de nuevo, me parece tan jugado el gobierno a hacer todo el trabajo sucio que considera que es indispensable para generar este marco de posibilidades que mejoren las perspectivas del sector privado en el momento inicial, en el primer año, en un año no electoral, en un año en el cual todavía seguramente el presidente de la nación tiene crédito libre como para dar malas noticias, como para hacer el trabajo sucio. Otra de las cuestiones que traen en el informe la consultora Sarandí es la cuestión del tipo de cambio, el dólar. ¿Qué lectura haces al respecto? Digo, porque está la discusión de si hay atraso, no hay atraso, desde el gobierno, bueno, tiene tanto Caputo como Milain, como el vocero cada día, lo relativiza. Digo, ¿vos tenés una visión, una postura con respecto a esto? ¿Tenés una lectura puntual? Sí, es un tema, primero de todo, muy interesante, muy importante, porque es una variable crítica, ¿no? Para todo gobierno, para las expectativas, para la confianza, la credibilidad sobre el programa de gobierno. Hoy tenés un mecanismo todavía administrado, controles de cambio, concepto, sobre el cual ahí el gobierno parece entrar en una encerrona entre su discurso, su acerbo ideológico y las posibilidades concretas de generar un alivio, ¿no? De flexibilizar, de desatar ese nudo. Se viene postergando, se esperaba para meses previos, después mitad de año, yo definitivamente creo que no van a llegar con la solidez desde lo financiero, desde la disponibilidad de reservas y también de agujatar un poco el miedo que tiene. El gobierno tiene un miedo a flotar, esto está muy estudiado en la disciplina económica, Calvo y Reinhardt ya lo estudiaron en 1992, hicieron un paper muy conocido que se llama Fear of Floating, miedo a flotar. Y bueno, la premisa era que los gobiernos en general son muy conservadores sobre los modelos de flotación libre o administrada y que el precio del dólar lo define el mercado. Fijate, una administración tan liberal, liberal-libertaria como esta, bueno, todavía no se anima a que el dólar valga lo que tenga que valer. Así que yo ahí creo que es el principal punto de fisura que tiene el plan económico en el diseño macro, ¿no? Me parece que desalinea las expectativas, le genera también un daño reputacional justamente por todo lo que han trabajado a lo largo de años de reforzar el concepto de que son liberales y que quieren desregular todos los mercados y todavía, al menos yo, y muchos analistas incluso de raigambre liberal que pueden ser ideológicamente más afines al gobierno, todavía no se vislumbra cómo va a ser el mecanismo de regulación y de sinceramiento, de salida del CEP. La última, Sergio, y te agradezco muchísimo el contacto de esta noche. ¿Tenés una posición, tenés una lectura con respecto a la ley bases y la discusión que está llevando en el Senado? ¿Vos creés que va a haber modificaciones, que esto vuelve a diputados en segunda revisión y cuál es, o por lo menos en términos de resumen, cuál es el punto que más te hace ruido de la ley bases? Bueno, desde lo político la verdad que no me animo porque no estoy en el poroteo perdón de los números, sé que está ahí, tenso, ¿no? La moneda en el aire que puede llevar para un lado o para el otro. Hay dos puntos que me parece que son los más económicos o de mayor fricción desde el punto de vista económico, la eliminación de la moratoria, por un lado, estamos hablando de que nueve de cada diez mujeres no alcanzarían con los parámetros como para poder jubilarse en tiempo y forma, y siete de cada diez varones, con lo cual eso va a tener consecuencias concretas, ¿no? Después, si eso sigue su curso, como está planteado, bueno, va a haber muchísima gente por ende que vaya a percibir para las mujeres cinco años más tarde que lo que pueden hacer ahora por moratoria, para los hombres también con la continuidad de los 65 años, pero van a percibir el 80% de la jubilación mínima, con lo cual el detrimento sobre el haber que van a tener, bueno, un 20% sobre este haber tan bajo es complejo, ¿no? Después, el otro punto es el de este régimen de promoción de inversiones para grandes empresas, este RIGI, donde, bueno, los miramientos que uno tiene son más o menos los que se vienen escuchando, ¿no? Uno puede debatir la conveniencia de un régimen de fomento a las inversiones de grandes empresas multinacionales, yo creo que es válido tenerlo, es sano, pero, bueno, todo es una cuestión de dónde ponés la vara, ¿no? Dónde ponés el umbral, qué tan concesivo sos, qué tan generoso sos con ese marco de promoción. Y parece que está habiendo un concesivo muy amplio de diferentes fuerzas políticas de todo el espectro que plantean, bueno, plantean críticas a la estabilidad fiscal a lo largo de tantos años, la asimetría respecto de otras empresas, empresas más chicas, empresas también locales, justamente la falta de vocación del ejecutivo para promover que haya al menos un encadenamiento productivo, que esté la posibilidad de que haya un eslabonamiento con proveedores locales, de forma tal de que no sea, en la economía argentina no se vuelva una enclave, al menos tratar de promover que se desarrollen proveedores locales, eslabonamientos productivos. Bueno, al faltar eso, uno tiende a pensar que es más bien un traje a medida para dos o tres sectores, para minería, para una inversión tal vez en GNL en el sector de petróleo y gas, pero sin tantos beneficios claros, evidentes para la economía argentina en términos generales, ¿no? La creación de puestos de trabajo locales, el desarrollo de empresas que se inserten también productivamente y la posibilidad de hacer captura tecnológica, que es algo básico, ¿no? Poder adoptar tecnologías de los países más avanzados, de las empresas multinacionales. Sergio, gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. No, a ustedes, a disposición. Sergio Chousa, director de la consultora Sarandí, acá con nosotros, en Punto de Referencia.